El mundo del fútbol es apasionante, y eso, y eso no me lo podéis negar. Aún recuerdo la primera final que vi, esos nervios, la tensión, esa volea de Zidane, que, que, que recuerdos. Si ahora me viese aquel pequeño prepuber sin pelillos en la zona escrutal, ¿qué pensaría? No, no, en serio, ¿qué pensaría? ¿Le gustaría mi vida? ¿Me llamaría fracasado? ¿Viejo? ¡Oh, Dios! Antes de entrar en una crisis existencial y terminar sumergiendo mi hermoso rostro en una bañera de añoranza y desesperación, voy a hablaros de un suceso que pocas veces se ve en el fútbol, pero que sucede más a menudo de lo que podéis pensar. Hoy vamos a hablar del día en el que Portillo le quitó la titularidad a Ronaldo, el gordito. Nah, 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 es broma, pero estaría bien, ¿no? Sería un tema interesante si alguna vez hubiese sucedido algo así. Pero, en fin. Por cierto, por cierto, por cierto, ¿sabéis que aquella plantilla consiguió que despidieran a Vanderlei Luxemburgo? Y sí, es algo que no suele pasar. Un vestuario ante todo es unión, buen rollo, compañerismo... La figura del entrenador se respeta hasta tal punto que los futbolistas incluso darían la vida por el míster. Hay casos en los que esto no sucede. Plantillas como aquella del Real Madrid, placada de estrellas como Ronaldo Nazario, David Beckham, Zidane, Raúl, Álvaro Mejía... O Roberto Carlos consiguieron que el club despidiese a su entrenador, ojo, porque les quitó las cervezas y el vino. Y no, y no, no me grites, no me grites, niño impertinente. Corre, corre, vete a jugar, vete a jugar al fifita, corre. No, no lo digo yo. Fue el mismísimo Roberto Carlos el que admitió que el pobre Luxemburgo, que siempre ha gastado fama de tipo duro y estricto, les quitó el alcohol de las comidas a los jugadores. Él mismo dice que le advirtió, le dijo que no lo hiciera, pero como el bueno de Luxis se negó a obedecer las órdenes de los futbolistas, estos decidieron que fuese despedido. Tres meses duros. Pero claro, ¿cómo es posible que los jugadores consigan que su entrenador sea despedido? Pues muy fácil. Presión. Tengo que reconocer que este tipo de comportamientos no siempre es culpa de los jugadores, y que en algunas ocasiones son los propios futbolistas los que se ven obligados a presionar al club para que el míster se vea de patitas en la calle. No suele pasar, pero oye, hay veces que la Virgen Blanca aparece. El último caso fue el de Quique Setién con el Villarreal. Su relación con la plantilla, digamos que no era la mejor. Algunos de sus ya exfutbolistas han dicho que el entrenador les pedía que corriesen menos, ¿qué cojones? Es el entrenador ideal para un andaluz. No le veo problema, la verdad, cobrar y no correr. Es el sueño de todo fan del Madrid y las hamburguesas, la verdad. Ya sabéis que yo soy un tipo muy trabajador y que me gusta hacer las cosas bien. Uy, no puedo con esto, de verdad, no me sale mentir, ¿eh? Siempre se ha dicho que el fin no justifica los medios. ¿O era que el fin sí justifica los medios? No lo sé. Y doy por hecho que los futbolistas que realizan este tipo de prácticas, como reunirse todos los futbolistas y votar una en mano si el club debe despedir al entrenador. ¿Eh? ¿Eh? ¿Atleti? ¡Atleti! Tampoco lo tienen muy claro. Y es que en ocasiones este tipo de decisiones o presiones basadas en malos resultados, salidas de tono públicas, etc, 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 no traen nada bueno. Bueno, vamos a darnos un paseito por Alemania, lo sé, lo sé, tranquilo. Sé que está lleno de salchichen, ¿qué queréis que haga? ¿Es necesario para explicaros esto? Vamos a mirar así un poquito de lejos el caso del Bayern la temporada pasada. El club bávaro venía de ganar sus ocho partidos de Champions, marcando 22 goles y recibiendo tan solo dos. Muy buenos números, la verdad. En Liga, pues le iba un poquito peor, segundo a un punto del Dortmund. Tampoco era un drama. ¿Y qué pasó? Nagelsmann a la calle. Nadie lo entendió en su momento, pero aquel despido tan extraño, a mitad de temporada y con el Bayern peleando por todo, resultó ocultar una serie de conflictos internos entre futbolistas, directiva y entrenador. Filtraciones, varios bandos en el vestuario... Consolución, despedir al entrenador. ¡Resultado! May, más vale. Malo conocido, qué bueno por conocer, hermano. Ha pasado ya casi un año y las aguas en territorio alemán se han calmado, pero vaya temporadita la del Bayern el año pasado. Un entrenador debe tener cualidades que lo diferencien del resto y hagan que su trabajo siempre sea valorado. Un entrenador debe entender al futbolista, anticiparse a sus acciones... Un entrenador debe conocer a su plantilla y saber motivarla, aprender a mantener esa motivación... Es difícil. Un buen entrenador debe saber cómo mantener la atención de su vestuario, porque, aunque parezca que no, es muy difícil conseguir que quien te escucha mantenga la atención. ¡Eh, tú! Que te duermes. ¿Ve? Y así se mantiene la atención. Espabila, mostro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre es la mejor solución para los futbolistas y en ocasiones caprichos como el del alcohol de los futbolistas del Madrid, pues pueden desembolcar en que un buen entrenador, alguien que realmente podría aportar al club, se ha despedido por... Porque son imbéciles, mira, que no tiene tu nombre. En ocasiones, los futbolistas se creen por encima del entrenador, en demasiadas ocasiones, diría yo. Y eso hace que, bueno, pasan las cosas que pasan. Después están entrenadores como Valverde, que ni siquiera con agua caliente los sacaban del Barça, macho, pero... Bueno, ese es otro tema. El Barça ya sabéis cómo va. Se ha hablado últimamente de que si los futbolistas realmente tienen el poder para echar un técnico. Que si sí, que si no... La verdad es que no creo que haya debate. ¿Sabéis lo que creo yo? Yo creo que si te concentras mucho y cierras los ojos con fuerza, al abrirlos puedes ver al bicho haciendo chirivita. Mira, mira, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Cierra, cierra fuerte. Ay, vaya cara, que tonto eres. Yo no creo que haya debate. Obviamente, los futbolistas pueden presionar para que el técnico se ha despedido. Siempre será más fácil despedir a un entrenador que a 14 o 15 futbolistas. Y normalmente las estrellas son los jugadores. Imagina que el Real Madrid hubiese despedido a Cristiano Ronaldo por discrepancias con el entrenador, porque no le hubiese caído bien en vez de despedir al entrenador. Uf, el Marca lo bien que se le hubiese pasado. Seguro, seguro, segurísimo que lo habrían adelantado ellos. Porque ya sabéis, ¿no? Todo lo adelanta Marca. Por supuesto que tienen el poder y eso es algo realmente peligroso. Normalmente las directivas se posicionan a favor de los jugadores y, al fin y al cabo, no cuesta demasiado encontrar un entrenador. Pero formar una plantilla es algo realmente complicado. No siempre sale bien, no. ¿Seguirá pasando? Por supuesto que sí. ¿Querrán hacer como que ha sido una decisión deportiva? Por supuesto que no te atrevas a negarlo. No, no, no. En serio. No te atrevas a negarlo. Se hace. Se hace y se hace de forma muy simple. Y no siempre es por el bien del equipo eso que os quede claro, ¿vale? El mundo del fútbol es complicado. Muy complicado. Pero a la vez es muy simple. ¡Eso no tiene sentido! ¡Calla! ¡Coño! Me estaba poniendo profundo, cojones. Un vestuario a su vez es complicado de gestionar. Muchos egos, mucha competitividad, que cuando todo va bien, pues no supone ningún problema, pero que al mínimo problemilla pueden estallar por los aires. Así. ¡Bum! Y ya está. Valoro muchísimo la figura del entrenador y me da muchísima lástima que casos así acaben con el futuro de un técnico en un club. Bueno, de poetas se tienen. ¿En serio? ¿Que no corran? ¿Darles días libres para tú irte a jugar un torneo de veteranos? Vaya, vaya, vaya artista el Quique. ¿Debería estar más controlado este tipo de despidos? Sí. ¿Cómo? Mmm, mírame. ¿Tú me has visto a mi cara de abogado laboral? Pues eso, pregúntale a alguno porque yo solo doy mi opinión. Es que venía aquí pensando que yo voy a... En fin. He vuelto a hacer mi magia. Eso está clarísimo. He venido a contaros algo y he terminado no contándoos nada. Pero... Que recuerdo, ¿eh? Ese gol de Zidane. ¡Qué partido, de verdad! ¡Qué Champions! Y aquella última liga de Del Bosque. Buah, es que se me ponen los pelos de punta. La de cervecitas que se tomarían después, ¿eh? A no ser que... Claro. Del Bosque las intentase quitar. ¡Mmm! ¡Ahora me cuadra todo! Claramente, este es un caso para el CSI. Colista sensualmente intrépido. No, no, no. Que no, que no. Que no me da tiempo, que no me da tiempo. En fin. Después de andar por las ramas un ratito, quiero dejar un mensaje claro. Un vestuario sí puede despedir a un entrenador. Y por desgracia, es terriblemente sencillo hacerlo. ¿Ético? Por supuesto que no. Justificado. En ocasiones... En fin. El furgo. El próximo día vamos a intentar traer algo un poquito más alegre, ¿no? Que es que tanta pena todo el día hablando de desgracia, de temas feos... Pero eso ya el próximo día, ¿vale? Que por hoy, ya basta. No está el día para playa hoy, así que me voy a ir a un spa. Después me comeré un buen platito de garbanzos y de postre una siesta de esas cortitas. No tengo mucho sueño hoy. Cuatro horitas nada más. Está bien. En fin. Yo me despido. Hasta muy calladito el bueno de Carlitos hoy, ¿no? Casi que lo he echado de menos. En fin. No sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes, dicen, ¿no? Ay, ahora sé cómo se sentirá el Madrid dentro de unos años sin ver a Hazard en el banquillo. Es que era el pegamento de ese banquillo, el hormigón de aquel edificio. Ay, ya nada será igual sin él. Ay, Hazard. Y Mariano también se ha ido.